esta es una de esas semanas espectaculares que te traen un auto que realmente estabas deseando manejar wrangler nuevo wrangler jl moparizado it means quiere decir que le pusieron casi 10.000 dolarines de equipo para mejorar lo que ya es el mejor todoterreno que alguien puede comprar en el mercado en eeuu no hay un auto que atraiga más las miradas de la generación z de las generation que este rubicon que este wrangler mis niños se suben y no se quieren bajar ya que me voy que me voy tengo que ir a ver a mauro te voy a dar alto el especialista en miami en autos off-road para que me cuente todo el equipo que le han puesto en este vehículo para qué sirve para que lo vamos a usar y por qué es importante siempre que este tipo de modificaciones las haga un especialista las haga en un taller autorizado y las haga con el mejor material que su cartera pueda pagar ahí vamos a ver qué nos dice mauro dalto de dalto shop qué tal y si a lora como estáis todo posto a posto bienísimo gracias mauro por recibirnos hoy esta semana nos prestaron este rubicon y la verdad es un carro de hombre claro por eso vinimos a verte y la verdad es que lo primero que pensamos es tenemos que ir con mauro a que nos cuente todo lo que le han puesto a este auto aproximadamente 10.000 dólares de equipo no lo hará que sirve y cómo lo vamos a aprovechar en el off-road bueno lo primero y a la vista está estas puertas tubulares un equipito que para que todo el mundo te vea las patas acá está súper bien hay que tener cuidado con el celular los que llevan el celular apoyado sí sí que lo llevan apoyado botan el celular y cuidado los de atrás también que cuando hay agüita va directo para correcto correcto se ven se ven lindas y son street legal si son street legal y te digo que loca la gente con los clientes con este con este tipo de puertas te llaman los tutors y todo el mundo quiere como hago para poner los tutors en mi par no pudo quedarse atrás yo lo voy a poner hasta en casa imagínate cuánto cuestan estas puertas están alrededor de 800 dólares el set de las puertas me llamó la atención que nos lo trajeron sin espejo algo muy raro si es extraño realmente hay varias opciones en los espejos que se colocan las bizarras se colocan en los puntos accesorios del carro pero sí sí hay opciones para espejo esto también es un accesorio verdad no es el de serie en la agarradera ese yo lo llamo este el accesorio número uno sí el primer el primer producto que es para hacer el mono cuéntame qué es lo que más pide la gente imagino que acá en llantas ruedas estamos en lo que la gente lo primero que quiere cambiar a su jeep sí el común denominador en este en el jeep es suspensión que es para levantarlo el lift kit aros y gomas veo en todos los sitios el lift kit que incluye el lift kit en los amortiguadores fox son parte del lift kit si mopar hizo un buen cruce con fox y toda la suspensión que ellos venden es fox o sea te venden del kit de dos pulgadas de dos creo que es dos pulgadas y cuatro pulgadas en con amortiguadores fox 35 pulgadas de ruedas y las dos pulgadas del kit de elevación nos llevan este auto tres pulgadas más arriba de un rubicón correcta adicional lo cual nos va a permitir pasar por roca más alta para poner quebrar más el auto en donde hay rocas donde hay vadeo y agua la única roca que había en miami aparte de facilitar la subida al jeep y de la estética este es de realmente más que más da realmente esto una protección lo llaman rock slider es una protección para las piedras esto en realidad es para proteger la carrocería pero no en este caso no nos está bajando la distancia libre al suelo no porque está diseñado no te baja de la base de la carrocería cuéntame de los rines de las llantas que me comentaste que están muy demandadas estas si están demandadas porque tienen el sistema de big lock el big lock es un aro de seguridad que es cuando te metes en barro el barro no se mete entre la goma y hace que se afloje en la goma de todas formas con el bloqueador en este caso y con y con el sway bar desconectable este auto pasa por cualquier sitio lo probamos en el rubicon el año pasado si bueno el rubicon el nombre lo dice rubicon o sea es el top este trae bloqueador de diferenciales aquí es un accesorio que de verdad se las trae jeep con eso y los vienen por años poniéndolo en el colocándolo en el rubicon es de plástico es de plástico decían mis niños cuando se subieron pero lo mejoraron bastante con respecto al del jk duran sí sí realmente están fabricados por una de las compañías más grandes en las lonas en los techos suaves y aparte que éste se abre ahora más fácil en el gym interior tenían problemas porque la gente tardaba mucho en armarlo y si caía una lluvia o sea te mojabas mientras lo cerraba una cosa hablábamos de la aerodinámica de la forma que era un poco cuando ves el auto la gente los clientes te preguntan y tú mismo lo ves que como que sube la lona y luego baja para mí mi punto de vista es un punto de vista de lo que es aerodinámica creo que es algo que va con la aerodinámica del jeep este jeep el alfombra es impermeable el rubicon todos los de techo lona tienen más desagües que los otros yo estaba esperando que oliera después de mojarse y tal nada perfecto perfecto se secó rapidísimo vamos a ver la parte delantera vamos este bumper es de serie en el rubicon pero si no tienes un rubicon y le quieres montar este winch correcto con el bumper también tiene que me contabas colocar el bumper y si le vas a colocar el winch hay una una base de mopar que también te la ofrecen para poder poner el winch el bumper viene sin la base para el winch te voy a hacer una pregunta muy difícil cómo se dice winch en español winch a cap restante no es en españa 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 winch sabes este es un winch o winch décimo aniversario fabricado por one y especial para este auto rubicon décimo aniversario rubicon y una de las características que tiene es en vez de tener el cable de acero nylon sabes por qué no porque el cable de nylon te ayuda a que el winch y sea responda mejor porque la huella es más liviana ok o sea no emplea fuerza solamente 8000 pounds 8000 libras así que en el de dos puertas dos como yo dos autos como este pero 8.000 libras yo recomiendo personalmente en el de dos puertas 8.000 y ya le subo a 10.000 en el de cuatro puertas vamos a probarlo en mi época en méxico tuve la oportunidad de organizar los jeep jambores pero no aprendiste mucho de jeep no aprendí un poco por lo menos sé lo que es un winch al menos despacito es importante que el winch siempre usarlo con tacto no hay que ser el bestia bueno es bueno poner un trapo ahí o es un mito te explico eso se coloca es cuando tiene una distancia bien larga y pones el trapo es por si se llega a soltar a uno de los de los ángeles de los anclajes el peso hace que la guaya se caiga ok tengo n cantidad de experiencia de experiencias no y sobre todo los vidrios de los autos los parabrisas porque aquí tenemos un ángulo diferente pero normalmente te pones de frente al otro auto claro entonces el retorno de la guaya cuando se rompe pero pasaba mucho en la de hacer con un trapo suficiente sí sí hoy también esta no esta no tienen tanto latigazo no tiene tanto latigazo y hay unos equipos ahora que con el mismo barro se lo colocas a los tiene unos bolsillos se lo colocas al trapo y hace peso porque si necesitas un poco de peso para que no para que lo haga caer en cuanto se derrompa lo haga caer correcto importante a la hora de recoger ir moviéndolo de un lado a otro para que precisamente ahí toda la cuerda se vaya guardando uniformemente ya evitar enredos suficiente ahí ahora lo desembraga y lo colocamos en su sitio y ahora le damos un golpecito no hace falta si a veces si en eso vamos a ver así darle un golpe al revés ya estos faros que potencia tienen hablan de 8000 lumens o sea unos faros fuertes para quemarle las pestañas a cualquiera estas luces no se mueva si son espectaculares para las de serie de serie en el rubicon en el rubicon solo puedes pedirlo como opcional en cualquiera de otros los modelos de verdad son unas luces espectaculares en este caso el motor no lo han tocado está el 3.6 de cuántos caballos 285 caballos o que 265 libras pierde torque pero también hay una versión del 2.0 es un poquito más de caballaje como 290 caballos pero trae el torque más elevado sí porque tiene el e-torque tiene la batería esa que le ayuda en la parte de atrás esto es un accesorio no bueno lo llaman accesorio pero realmente lo necesitas cuando colocas una goma de 35 pulgadas porque la luz de por sí viene acá atrás cuando colocas 35 la luz queda tapada y entonces para hacer el street legal tienes que cambiar entonces mopar se las pensó y dijo yo te pongo el accesorio perfecto luz de freno cámara para la marcha atrás y esto sí es un accesorio mopar si el refuerzo de la puerta el refuerzo de la puerta que pasa cuando le pones una goma de 35 estamos hablando de que tiene un peso agregado la compuerta aparte que este vehículo es de aluminio correcto para que cuando sea no produzca vibración y ruido ni se desajuste bueno una de las características del nuevo wrangler que más llama la atención es que se puede si se le puede tumbar el parabrisas para adelante fácilmente acá están las llaves y las instrucciones no lo vamos a hacer porque se nos va la luz y nos tenemos que ir al off-road ahora mismo pero si nos vamos a despedir agradeciéndole a mauro su tiempo no gracias a ti por tomarme en cuenta siempre para estos vídeos y sobre todo gracias porque nos ha prometido 10 de estas camisetas para los que nos digan por qué quieren un jeep y por qué lo personalizarían gracias mauro gracias divinas si te quieres ganar una camiseta de estas escríbenos abajo tu comentario y entre mauro y yo vamos a elegir los mejores sí sí dale lo que quieres hacer con tu jeep lo que quisiera hacer con tu jeep que le personalizarías de primero si tuviese un jeep rubicon de los nuevos que otra cosa y si tuvieras uno de los antiguos esperamos comentarios buenísimo ahí estamos y recuerda 10 de estas para los mejores